¿Qué onda bandita querida? Espero que estén todos muy pero muy bien. El día de hoy por fin tenemos reacciones, algo que no es competitivo sino que vamos a estar reaccionando a gente de clásicas. Hoy le toca a Replis y viene con un videazo y con un montón de cambios que vienen para él que de verdad me gusta un montón, lo admiro un montón y vamos a tener muy buen contenido que va a venir de él. Vamos a darle play y vamos a ir explicando de paso de qué se trata todo esto nuevo que viene para él. Lo primero que vemos es nuevo récord y una de las cosas que vamos a tener que hablar de Replis es que se pasó a celular. Deja el iPad y agarra el celular chicos. Así que lo vamos a estar reaccionando a él, vamos a tratar de ver cómo adaptó su HUD de iPad al HUD de... De Zeylu. Y una de las cosas que él me comentaba es que ese cambio no lo hizo ni porque la gente le hate, porque se lo pida o porque no se lo pida, sino porque quiere empezar a jugar competitivo. Y de verdad, nada, lo admiro un montón y lo felicito por la decisión que tomó. Quiero contarles también que, ya lo saben la mayoría, hemos creado un canal secundario donde se van a ir subiendo full gameplays. Ven ahí, el controlcito de la por 4 en la UG. Full gameplays, va a estar en la descripción el canal. Se agradece un montón si me pueden llegar a seguir ahí. Va a haber sorteos para la inauguración, en realidad ya lo hicimos con los videos, pero... Vamos a hacer un directo cuando me lo permita hacer YouTube y ahí vamos a hacer el sorteo. Lo único que tienen que hacer es ir al primer video y comentar algo y aparte va a haber un sorteo extra a la gente que esté en el vivo. Así que, dicho esto, vamos a empezar a reaccionar de forma oficial a Replis. Mata ahí. Excelente. Lo que no sé, yo tendría que preguntar a él, es si está jugando o no con mira asistida. Supongo que no porque quiere jugar competitivo y, como saben ustedes, en el competitivo la mira asistida no corre, o sea, no se permite. Como al igual que el iPad y el emulador, obvio, ¿no? Así que nada, muchachos. Una de las cosas que... A ver, ahí, tome. Me gusta, el HUD es el mismo del iPad, ¿eh? Es el mismo del iPad, solo que obviamente lo ha... No es de esto, ¿no? Lo ha adaptado, pero tiene las inclinaciones con el mismo dedo, tiene el apuntado con el mismo dedo, el disparo a la izquierda, cambio de arma. Lo veo bastante... Bastante bien, boludo. Bastante... No sé si él ya jugaba antes en celular. iPhone 15 Pro Max, el celular que está usando. Pero lo veo bastante, bastante... Como si hace ya tiempo que jugara. Obviamente es alguien súper habilidoso. Y para mí el celular tiene sus ventajas aparte, ¿eh? Tiene sus cositas del celular. Bueno, ahí parecía que se hubiese salido el sonido. O se combina de esto. Muy bien, loco. Qué bien que está jugando. Tiene el tag de ROW. Ojo. Ojo con el futuro replis en competitivos. Yo, por mi parte, he cambiado el HUD. Y voy a hacer una serie nueva. Que va a ser día 1, día 2, día 3. Cada uno de los días que vayan pasando voy a estar subiendo un video al canal secundario. Para que lo quieran seguir ahí. Todos los días va a haber un video con actualización de cómo me está yendo con el nuevo HUD. Lo he cambiado. He subido a pedido de la gente. Y que me ha dicho todos los beneficios que iba a tener. He subido mi botón de apuntado que tenía antes en el pulgar derecho. Lo he subido al índice izquierdo. Y el botón de agachar lo he bajado al pulgar derecho. Muy buen control de retrocesos. Lo veo muy, muy fino. Muy fino al replis gaming. Al repelos. Así que nada. Doble motivo para ir a seguirme al canal secundario. Donde va a haber contenido diario. Y sorteadito. Así que en la descripción y en el primer comentario fijo va a estar. Así que se agradece un montón a la gente que puede seguirme ahí. Vamos nomás. Ve a alguien que está arriba. Freno. Va. Combinación de armas que he elegido. El repelos. DP y AUG. Cae Fabio. ¡Fabio! Le queda uno ahí. Pone de primera persona. Muy linda esta AUG. Muy linda esta AUG. Me gusta, eh. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta... Esa... Ese nuevo reto que tiene. Esa nueva motivación que va a tener. Yo creo que también busqué un poquito yo el tema de cambiar de HUD. Como un reto también. Ya se jugó hace bastante que está. Y uno tiene que ir buscando cosas nuevas como para estar motivado. A ver... A ver, ¿cómo resuelve esto? Fabio creo que va a matar. No va a morir, ¿no? Está jugando muy bien, eh. 15 kills para el repelos. ¡El portal! ¡No jala, no jala! ¡Cállate, pendejo! ¡No jala! ¡Ay! ¡Qué buena, boludo! ¡Viejo! ¡Ven, pendejo, ludo! ¡Ay, ay, ay, ay! Llega, 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 llega. ¡Qué bien que estás jugando, eh! Clave meterle horas de juego y empezar a adaptarse a... A este nuevo HUD, loco. No lo dije, pero obviamente en la descripción va a estar el canal de Repliz. Si alguno no lo sigue y quiere venir a ver esta nueva etapa de él, los nuevos objetivos que tiene, lo puede seguir en el canal que va a estar en la descripción. Si les gusta esta reacción, ya saben, pueden dejar un likecito. Yo me voy preparando unos mates. Pueden suscribirse al canal. Secundario y principal. ¡Buena! Ahí voy, voy. Tanto puedo poner el ulti, güey. ¡Ojalá, le! No es cierto, hay otro de otro lado, güey. El botón de agacharse, yo estoy mirando mucho el HUD, ¿eh? Porque como me he cambiado de HUD, quiero... Gran parte de la gente tiene su botón de agachado en el pulgar derecho. Yo antes lo tenía en el índice izquierdo y para mí... Buen control, buen control. Fabio que pega ahí con esa P90. ¡Qué cagadero de gente! Hay gente en la... En prisión, ¿no, no? 19 kills ya. Lindo, ¿eh? Linda partida que nos estamos viendo del repelo, boludo. Merecido like que se va a llevar. No cambia la DPE. Control espectacular. Y eso que tiene una... Un auge con... Se agaché para disparar ahí, perfecto. Y para la gente que le gusta el competitivo, muchachos, tenemos... Se supone que a partir del 15 de mayo, hasta el 22, tenemos la Pug Mobile Super League, donde va a estar jugando Team Queso, donde van a estar jugando todos los equipos competitivos, digamos, locales, perdiendo por el paso a la parte siguiente, donde ya juega toda América. Así que, la gente que le gusta el competitivo, esté atento que voy a estar informando también por las redes sociales, ¿cuándo va...? ¿Cuándo va...? ¿Cuándo va...? ¿Cuándo va...? ¿Cuándo va...? ¿Cuándo va...? ¿Cuándo va a ser el torneo, perdón? ¿Cuándo va a ser el torneo, perdón? Este había caído recién, boludo. Este había matado recién acá. ¡Pegue! ¡Pegue repelos! Me dio más render, cabrón, no... No sé por qué... Hola. Bueno, sí, sale el... El micro está saliendo ahí, pero me figura como apagado. Por eso miré recién al lado. ¡Qué bueno, boludo! ¡Qué bien, boludo! ¡Está en modo on fire, boludo! ¡Está en modo on fire, repelos! ¡Está en modo on fire, repelos! Uno se puede, güey. Tienes uno a tu derecha, güey, en el arco. ¡Se ve, güey! ¡Se ve, güey! ¡Te queda uno! ¡Uno o dos! ¡Vijooo, viejo! ¡No! ¡Haludo del pavaro de vuelta! ¡Horrible, viejo! ¡Ojo! ¡Ay, repelos! ¡No, mames! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡No! ¡Cúrate la verga! Mosquito, hijo de... Acá está lleno de dengue muchacho, se nos va la streamer Que asco cabrón A la verga Tiene que quedar poca zona, no? Ojo ¿Frag? ¡Ay! Uy mira estos, mira estos ahí ¡Uy! Encima no puede subir los techos Al final que armas llevo boludo? Ah, llevo la... la tomba Veintisiete kills, loquito A ver... Muy bien, no era malo el otro eh No era malo eh, sacó bastante vida, obviamente lo tercero Se va con la UMP Y si, es mejor arma Vamos a ser sinceros A mi la tommy me gusta más en el sentido de... Estética del arma, pero... Es mejor la UMP Bueno, botcito ahí... Si, queda mucha gente boludo... Queda mucha gente... Queda la compra arriba, verdad? Perra madre... Estoy tirando, monee... Toque... Venga... Sin agacharse, buen control de retroceso ahí... La UG... Es más difícil... Oh... Es más difícil para mí la UG que la... Que la... Que la M4 Bueno, se lo mando a este eh... Lo veo muy, muy, muy bien... Lo veo jugando mejor que en el iPad, culiado... Muy bien lo veo eh... Obviamente juega muchas horas él... Tiene mucho entreno encima... Y... Y eso le facilita en el sentido de que... Lo que se proponga lo va a conseguir... Agarra MG3... Ahora sí que es un combo... Letal de armas que tiene... MG3 más UG... Gente que viene... Los últimos once... Fraga al humo... Uh... Un poquito... Ojo... A ver... Señorito... Últimos siete enemigos... Lo han visto dónde está... A ver cómo... Resuelve esta... Ay... Cuidado... Cuidado que tú puedes llegar a ser complicado... Tiene uno más que está ahí... Que está tirando frag... Le pega el otro... Pero no alcanzó a pegarle en el casco... Pudo jugársela... De todas formas... Porque... Tiene un casco del 3... Y se sigue ahí... Conecta... Perfecto... Caen noqueados eh... Tienen más... Más compañeros... Van a caer todos... Me parece eso... No alcanzó... ¿Dónde tiene el mapa? Ah... Lo tiene abajo... Lo tiene el personaje... Treinta y siete... Kills... Gente... Estos son los momentos... Donde te empezás a cagar un poco... Y decís... Eu... Tengo una alta partida... Que estoy sacando... No la puedo perder... No puedo ver dónde está... Casi sale... La zona le cerró bastante lejos... No... No vi ahí cuando abrió las... Las utilidades que tiene... Si tiene algún... Algún portal... O... Creo que tiene la... Tiene el rey león ahí... Uy... Que buena de esta... Ay... Cuidado replis... No tiene más chaleco... Tiene muy poquita vida... Una de esto ahí... O una molo... Puede hacer el final de él... Bien... Último que cae en auto ahí... No... Y andó buscando money... Unito... ¿Qué tiene son ese otro boludo? Esa de esto mal tirada... Casi le... Wow... Que buena... Muy buena boludo... Muy buen video... Muy buen nivel... Felicitaciones hermano... Por el cambio... Y por todo loco... Y por los objetivos... Gente querida... Voy dejando por acá... Espero que les haya gustado... Pueden dejar un me gusta... Se agradece un montón... Que vayan a seguir a este crack... En el canal... Que va a estar en la descripción... Y también me pueden seguir a mí... En este canal... Suscribirse al canal... Y seguirme en el canal secundario... De puro gameplay... Que vamos a estar subiendo... Y vamos a armar esa serie... De nuevo HUD... Y vamos a meter para adelante... Espero que les haya gustado... Corto por acá... Y nos vemos en un próximo video... O... Directo...